¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé. Disculpen, este sí fue horror de Matrix. Sí, fue por mi culpa, la verdad. Les voy a hacer bien orista, fue por mi culpa, pero primero me cambian los planes y luego pasan cosas de la vida y así. Pero ya estamos en horario normal, como se supone que debemos de grabar. Entonces, pues ya esperemos que todo fluya como debe de fluir. Pero pues la neta estamos bien contentas porque hemos recibido mucho apoyo en Twitch y muchas gracias por todo ese apoyo. La verdad no esperábamos tanto cariño de su parte, mis queridos pares. Sí, de hecho, para estar empezando, porque realmente apenas llevamos, ¿qué? ¿Tres? Dos hijas. ¿Dos? Sí. ¿Dos? Ah, no, sí, tres. No, tres. Sí, tres, tres. ¿Tres, no? Sí, ya tres. Tres y este, por arriba, estamos como que por arriba de la media reteniendo a la gente, entonces eso está, está chido, ¿no? O sea, y también por ahí en YouTube hay unos que, que entran a saludarnos y todo. Disculpen si de repente no leemos el, el chat, pero es que se nos pasa. Somos nuevas en esto del extremo, así que. Sí, disculpen. Vamos lentas, ¿no? Vamos lentas. Disculpen que, pues, las tías geriátricas, este, pues, no den una, pero ahí vamos. Nos estamos poniendo, este, un poco en sintonía, pero poco a poco, ahí nos estamos adaptando. Sí, 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 pero ahí vamos, ahí vamos. Pero gracias. Muchas gracias. No hay de queso nomás de papa. Ok, no. Pero sí, vamos a volver con los temas, ahora sí, de nuestro podcast, que también va a tener otro cambio esta cosa, pero eso ya más adelante se darán cuenta. Eso va a ser sorpresa, no les vamos a decir nada. Ándale. ¿Y qué tema vamos a tener el día de hoy, mi querida Artemis? El día de hoy, pues, tenemos un tema que se van a sorprender, o sea, tú te sorprendiste. Sí, también se sorprendió. Yo lo sé, pero son animes que, que no se sienten como uno de ese género. De hecho. Que realmente son muy buenos para mí, pues, no sé cuál lo vas a poner tú. Bueno, ya los vi, pero no me acuerdo. No, bueno. Pero ahorita vamos a dar recomendaciones, que ya tenía rato que no poníamos recomendaciones, por cierto. Sí, de hecho. Ahora vamos a dar recomendaciones y se cae. Y sí, aplaudo porque esta recomendación, o más bien, este tema vino por parte de Artemis, y yo de... ¿Estás bien? Así de... ¿Estás bien? ¿Quién eres tú y por qué te llevaste Artemis? O sea, es raro que ella diga, sí, vamos a comenzar por recomendaciones y se cae. Y de... ¿What? Ok. Está bien, vamos a ver con qué nos sorprendes. Pero bueno, dale. Está bien, vamos a... Bueno, es que, ajá, como te digo, no, para mí, los que voy a recomendar, no, no me suenan muy isekai que digamos, o sea, resultan ser isekai porque obviamente sabemos que un monito pasó de un mundo a otro, ¿no? Claro. Hay unos isekai que son inversos, ahí isekai inversos y ahí isekai, este, pues de los normales que conocemos, ¿no? Sí, claro. Yo odio los isekai por lo regular, los tipo, no sé, Sao, Kirito, que llega un tipo, llega otro isekai con ya adolescente, adulto, digamos, y ya súper poderoso. Entonces, pues es así como de... como de dónde nació tu personaje, de... actúa tan natural, no sé. No me agradan los isekais, pero estos isekais que yo voy a decir a mí sí me gustaron porque tienen un desarrollo interesante y uno que otro tiene mucha comedia, que tampoco se siente como isekai. Sí, claro, ¿no? Y aparte, o sea, este, lo que tú dices, pues ahí isekais, que pues sí como que quitan fuera de lo cotidiano, ¿no? La mayoría de los isekais, ya sabes, llenos de fanservice, hechis, jarem. Yo te voy a recomendar uno que sí es este jarem, pero pues... Ayekis, este... Ayekis. Sí, o sea, sí, no hay... Pero bueno, igual sabemos que son como tus gustos, ¿no? Porque a ti sí te gustan los isekais. Sí, o sea, yo no me quejo. Sí hay unos que dices, ay, bueno, bye, ¿no? O sea, sí hay unos que dices, son más fanservice que nada. Hay un fanservice en tu isekai, este... Pero pues dices, ok, lo toleramos, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, el de isekai au jisan, que ya lo hemos mencionado mucho en este podcast, que es súper, hiper, mega cómico, que también está lleno de fanservice a más no poder, este, súper echi también, este... Pero al fin y al cabo es entretenido, es cómico, te ríes de todas las tonterías que, este, hacía o tenía el protagonista. Entonces, vamos, o sea, es un isekai que vale la pena de ver, ¿no? Y no te aburre, como en tu caso, Sao, ¿no? Que dices, ay, bueno, ya, tuvo otro power up, ¿no? ¡Ah, shingad! Ándale, tuvo otro power up, sí, claro. Entonces, esa es la diferencia entre isekais. Pero bueno, vamos a comenzar con algunos isekais que les vamos a recomendar. Unos nuevos, otros no tan nuevos, pero ojalá que ya los hayan visto. Este... Y yo creo que Artemis, en su mayoría, trae pura... Eh... Pura comedia, ¿verdad? ¡Sí! De hecho, sí. Es pura comedia. Me acabo de dar cuenta que sí, efectivamente, es pura comedia. Sí, por eso lo recomienda. Entonces, este... Pero siguen siendo y se caen. Sí, siguen siendo y se caen con comedia. Empieza tú, porque si vas a poner el primero que tienes, yo voy a ir con el otro... Mi primerito que es parecido. Bueno, de todos modos, nos vamos a estar apoyando porque... Pues yo... De tu lista, creo que nada más no he visto el primero que tú vas a decir. Pero de mi lista, seguramente tú no has visto los últimos dos que yo puse. Exactamente. Entonces, ahí nos vamos a estar echando porras, amiga, ¿ok? Y vamos, este y se caen, que les voy a decir también, ya lo hemos mencionado bastante en el podcast. Pero ya es justo innecesario que hablemos de... Y me refiero a Honsuki no Ken Kukuyo. O sea, este... Semejante y se caen. La ratona de biblioteca o la gusana de biblioteca, como la quieren llamar, ¿no? En Crunchyroll lo encuentran como The Wormoo Library o algo así, ¿no? O The... No, es Ascendance of a Borgworm. Algo así lo encuentran. Algo así, sí. Sí, porque ya saben, ¿no? Crunchy que siempre le cambia sus nombres porque... Mis tanates son más fuertes y más grandes que los tuyos. Hasta parecen españoles. Sí, ya sé. Para AYX. Entonces, este... Ok, este anime, según yo, tiene tres temporadas. Y... ¿De qué va este anime? Pues, como dice el título, o bueno, al menos en español, japonés, inglés, como le quieran decir. Pues, es un rato de biblioteca, ¿no? Tenemos una chavita que, pues, desafortunadamente o afortunadamente... Pereció de la forma más absurda o rara. Porque, pues, se le cayó una estantería de libros, ¿verdad? Pues, a este chaval lo que más le importaba en la vida era leer libros. Sí, como dice, era un rato de biblioteca. Entonces, pues, ella, digamos que renace en otro mundo. Siendo una niña de cinco años que se llama May. Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, se supone que ella, o bueno, esta chica May, era una niña enfermiza, frágil. Todo el tiempo se la pasaba en cama, pues, tenía fiebres muy altas. O sea, la niña ya parecía que también se iba a morir, ¿no? Ándale, sí. Entonces, digamos que en el momento que se muere nuestro personaje del mundo... De nuestro mundo. Como que hacen un cambio de almas o algo así, medio extraña, mezcolanza. Sí. Y, pues, ahora creo que la chava se llamaba Urano. Entonces, Urano... Lo recuerdo eso, ¿eh? Sí, Urano se cambiaba al... O más bien transformaba su... Cambiaba su alma con la de May. Y, pues, ella ya atornaba el cuerpo de May, ¿no? Entonces, cuando despierta ella, este... O sea, así como que... Oh, no, un techo desconocido, ¿eh? Este... Ándale. Y, pues, ve que ahora, pues, es una niña de cinco años. Pues, que también tiene un cuerpo un poco frágil. A su vez, también se entera que, pues... Vamos, no es como que... Un entorno como el que ella estaba familiarizada. O sea, lo que voy es... Pues, no tenían como que educación a la que ella estaba acostumbrada. Higiene a la que ella estaba acostumbrada. O sea... No había libros. No había libros. O sea, no había nada a lo que ella estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, para Urano, que ahora ya le voy a decir May, pues, su máximo o su gran amor siempre eran los libros. No, siempre fueron los libros. Entonces, a ella como que le va... Estaba motivando todo a lo largo de la historia de este anime es hacerse de un libro o crear un libro. Y, pues, ahí comienzan las historias de May. En donde en algunas se meten... Porque, o sea, sí existían los libros, pero eran carísimos para... Sí, o sea, solamente eran para los nobles. ¿Cómo se llamaron? Para los plebeyos, sí. Ajá, o sea, estos solamente eran para los nobles. Y, vamos, eran nobles solamente muy específicos. No para cualquier noble, ¿no? Sí, no para cualquier noble. Y, de hecho, o sea, la forma en la que May va haciéndose de... Pues, no de conocimiento, porque el conocimiento sí lo tenía, pero, pues, sorprende a su entorno de cómo una niña tan pequeña puede hacer estas invenciones. Porque, pues, ella, digamos, que llegó a creer el shampoo, por decirlo de un modo. Porque, pues, les vuelvo a repetir, ella no estaba acostumbrada al tipo de higiene que, pues, estaban en ese mundo. Entonces, ella creó el shampoo. Este, y era así como que, pues, ¿qué estás haciendo, niña, no? No, pues, nada más se pone ahí a mezclar cosas y flores y ya, se limpia el cabello y le queda precioso, ¿no? Este. Aguacate creo que usó algo así. Usó un montón de porquerías. Este, también, cuando tenían que hacer su, como... Creo que era como algo así de, no sé, que cumplía cierta edad y se tenía que hacer como un tocado. Este, ella también empezó a hacer esos tocados y se hizo así como que súper mega famoso ese tocado. Y así como que yo quiero uno. Porque era para su hermana, ¿no? Ajá, yo quiero uno, yo quiero uno, y que no sé qué. Entonces, pues, poco a poco, ella como que fue así, haciéndose también de su dinero. Que también eso le llevó a tener ciertos problemas, ¿no? Porque así de... Ah, bastante. Como una niña chiquita de cinco años tiene esa capacidad de hacer estas cosas. O sea, como que algo no nos está cuadrando. Entonces, empezó a llamar la atención de ciertas personas. Pues ya... O sea, entrando en contexto, para empezar, este, pues, la Mayn real sí falleció. Sí, sí falleció. Que es básicamente porque cambiaron del alma. El cuerpo de Urano murió junto con el alma de Mayn. Ajá. O sea, ya cambiaron eso, pues. Entonces, pero también los papás lo vieron extraño porque van a decir, bueno, ¿y cómo es que nadie se dio cuenta? Ya tenía cinco años, ¿no? Como en nosotros. Y se cae en los que nadie se da cuenta del cambiazo del prota. Sí, claro. Pero aquí sí, los papás se empezaron a dar cuenta, ¿no? Como de, bueno, a partir de que se enfermó muy grave, despertó con este tipo de conocimientos, ¿no? O sea, quieras o no, los papás sospechaban algo. Sí, y también lo que lo cubrí un poco es que, Ponto, a lo mejor el alma de Mayn murió con el cuerpo de Urano, pero el cuerpo de Mayn todavía seguía muy frágil. O sea, ella sí se sobresforzaba o hacía cosas que no debía, como que su cuerpo lo resentía y pues todavía empezaba a sufrir estas fiebres altas, ¿no? Sí. O sea, si caminaba dos cuadras, ya era mucho. Ya era demasiado y ya la pobre niña ya estaba en cama, ¿no? Ya. Exactamente. Dos días en cama postrada, ¿no? Entonces, sí. Lo cual era algo muy chistoso porque pues digamos que ya se había hecho ese cambio, ¿no? Pero sí tenía un porqué, ¿no? Una razón del porqué pasaba ese tipo de cosas. Y ya más adelante la historia te va contando. Porque no les vamos a hacer un spoiler completo porque... Pues no, ¿verdad? Porque no se lo permitimos. Porque sí, ya me regañan. O sea, ya... Así como que... Nada más se trata que les cuentes una embarrada, no toda la historia. Perdónenme la vida. Entonces, este... Bueno, sí, o sea... Procede a contar el final, ¿no? Sí, ya sea. Si no, fíjense que luego se vuelve parte de... Ah, no es cierto. No. De hecho, la historia todavía no acaba. Esperemos pronto saquen la cuarta temporada porque la verdad... Sí. Donde se quedó la historia, se quedó una parte que dices, no manches. Este, obviamente... Es de los... Es de los pocos animes que me han hecho llorar. Y estos últimos capítulos de Honsuki, híjole, sí me sacaron la lagrimita, la verdad. Y es que aparte... Todo lo que tiene que pasar para... Claro, pues... O sea... Spoiler. Sí, pero no. Ah, no es cierto. Lo que pasa es que... Bueno, recordemos que, pues, Urano ya era una persona... Un joven adulto, ¿no? Una joven adulta, ¿no? Y, obviamente, todavía conserva, pues, sus recuerdos de su vida pasada. Entonces, pues, a pesar de que ella tenga una mentalidad adulta, pues, todavía la ves chiquita porque, pues, es el cuerpo de una niña, ¿no? Creo que ya ella actualmente tiene ocho años. ¿Cuántos años tiene? Eh... O seis. Ya iba para cumplir diez. No, ya iba para cumplir diez porque... Por lo de los últimos capítulos que dijeron. Bueno. La adopción y eso. Ya, 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 este... Ya, ya, ya faltó, o sea... Todavía no era un adolescente, o sea, todavía era una niña, ¿no? Entonces, por todas las situaciones que estaban pasando en su entorno y por todas las situaciones que, pues, también sus acciones la llevaron, pues, dices así de... No manches, ¿cómo le pudo pasar esto a esta morrita? O sea, por favor, alguien protejala, cuídenle, denle un abrazo, ¿no? Pero vamos, todo este proceso y estas cosas que le están pasando es porque ella solamente tiene una cosa en mente y es hacerse de un libro. Entonces, no nada más es porque, ay, sí, yo soy Juan Carmené y yo me sé todas, todas y yo voy a ser este imperio de... No, no, no. Sino porque su objetivo real es hacer un libro, tener un libro. Entonces, todas estas acciones, pues, que bien o mal, pues, sí la alejan de algunas personas o la llegan a tomar decisiones que dices, wey, es que esto no lo debería de tomar una niña de su edad. Vale, exactamente. Esto como que, pues, apenas para un adulto como yo, apenas así de, ay, no manches, wey. Entonces... Pero, quieras o no, yo sentía a Main o Urano, digamos, bueno, vamos a decir Main. Estimai, Main. A Main, que ya con el cuerpo de la niña de seis años, digamos, en este punto, sí tenía la mentalidad de adulto en un principio, pero quieras o no, poco a poco fue como que adaptándose a tener otra vez seis años, del hecho de tener una familia que la quería, una familia amorosa, que dormían siempre juntitos, que comían siempre el amor de su mamá, de su papá, la protección de su papá, su mejor amigo que era Luke, creo que se llamaba, ¿no? Luke, sí, bueno, y también eso se vio porque comparaba su... no, con Lutzu. Ah, Lutzu. Lo comparaba con su vida pasada, de que, pues, tenía a su mamá, pero no era como que muy cercana, ¿no? O sea, como que le tenía mucha prioridad a su vida, que eran sus libros. Entonces, como que sí llegó ese arrepentimiento así de que pude haber hecho esto. Y sí, llega en un capítulo y dice, perdóname, mamá, o sea, debí de haber estado más tiempo contigo presente, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora que ya tiene una nueva familia, pues, trata de darle un poco más de prioridad. Entonces... No, aparte, se ve también el cariño hacia Lutzu, el hecho de que se van a quedar juntos. Pero si no se adaptara a ella al cuerpo de una niña, sería un poco shotacón esa onda, ¿no? No, no, claro. Pero realmente ella ya está adaptada a tener otra vez esa edad, pues. Entonces, aparte, él fue el primero en sí el que se dio cuenta de que realmente no era Mai. O sea, así de, mira, no sé qué pasó, pero tú no eres mi Mai. O sea, algo pasó desde que te enfermaste o no sé qué sucedió, pero tú no eres mi Mai. Y así de, perre, ya me descubrieron. Sí, porque en un momento casi que dijo, dio a entender que a las dos las quería, pero que era muy diferente. Pues, o sea, que él sabía que no era Mai, pero que igual la quería, pues. Ajá, exacto. Entonces, ya fue cuando ella dijo, ¿no? Pues, te voy a contar todo y, pues, también se volvió una persona muy importante para ella. Porque sí, como que, pues. Sí. No le puedo esconder nada a este vato. Es muy transparentísima. Y aparte, me encanta, me encanta la relación que tiene con Lutzu. Porque, o sea, es como que su resguardo, su casita de, 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 de comodidad, no lo sé. Porque cuando está en problemas, corre, corre hacia él y lo abraza. Sí, sí, sí. Cuando se siente débil, siempre lo busca. Entonces, quieras o no, es, es una, es una pareja consolidada casi. Pero como están niños, pues todavía no. No, y aparte, o sea, sus papás así de, cuídenmela mucho, te la encargo, ¿no? Ah, sí. Y también este, no me acuerdo cómo se llama, creo que D, ¿no? Que es el, el comerciante ahí, el, el, que luego se hace como que. Su, su manager, ¿no? Ah, ándale, su manager. Este, le dice, ay, te la encargo porque esta morra puede cometer cualquier estupidez, ¿no? O sea, sí, yo la, yo la puedo, patrón, no se preocupe. Entonces, la verdad es un anime que vale muchísimo la pena por ver. Sí. Este, tiene de todo. Tiene, oye, tiene magia. Este. Tiene magia. Tiene un poco de romance. Tiene, pues, mucha historia también. Estos conflictos de intereses, sobre todo, porque si vemos luego como Mai tiene que aprender también a negociar ciertas cosas. Este, que se vuelve muy, este, colmilluda también. De hecho, este anime hasta puedes aprender un montón de cosas. Así como aprendes en Doctor Stone. Ah, sí, claro. También en este anime llegas a aprender un buen de cosas. Sí, 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 no. Cañón. Y ahí estás también en Google, así de, a ver si es cierto que es así. Ajá. Exactamente. Igualito. Entonces, les recomiendo mucho este anime. Son tres temporadas hasta ahorita que han sacado. Todos lo encuentran en Crunchyroll. Y creo que el estudio se llama Ayado Animation Works. ¿Qué más ha hecho este estudio? Pues, la verdad, no tengo idea. Este. Por dos. Por dos. No, no, no. La neta, no ubico qué más ha hecho este estudio. Pero la verdad es que, híjole, este anime está perfecto en animación. Está muy bonito. Sí. Está, los openings, los endings están hermosos. Entonces, se los recomiendo con todo mi ser. Sí, sí, la verdad es un anime 100% recomendable. Quédense a ver hasta la última imagen, el último segundo del capítulo. Porque al final te salen unas ilustraciones hermosas de gente que, pues, que lo dibujan nada más específicamente para el anime. Y realmente son muy bonitas. Son todas para wallpaper, casi, casi. Sí, están hermosas, entonces, sí, los invito a ver este, este bellísimo anime con Tsuki no Ken Kukujo. Con Tsuki no Ken Kukujo o de la, de la ratón o gusano de biblioteca. Ahí en Crunchyro Busca. Y, pues, yo paso a uno parecido. Pero no tanto. Y digo parecido en el, en el aspecto de, sí, parecido, pero no tanto. Es este, de esta temporada que está terminando, que es la de invierno 2023. 2022, iba yo a decir. Invierno 2023. ¿Qué se llama en español ahorrando ochenta mil de oro en otro mundo para mi retiro? El anime de arte mismo. El anime de arte mismo. Largo como cualquiera. En, en, en japonés se llama, híjole. A ver, es Rogonon, Rogonin, Sonae Teisekai, Hachiman Mai no Kinka o Tame Masu. Ok. Dios mío. Novela ligera, obviamente. Nombre chorizo. Nombre chorizo, sí, claro. El estudio es Félix Film. No me pregunten qué ha hecho ese estudio porque la verdad no tengo ni idea. A ver, ahorita te digo qué ha hecho ese estudio. Urasekai Picnic, que es el como el Death Stranding en anime. Ok. Y no ha hecho muchos. Hay otros que ni conozco, así que no los voy a mencionar porque pues me va a decir si cuáles. Pues no sé, la verdad. Pero en total ha hecho seis animes junto con este. O sea, es muy chiquitito. Está empezando, ¿no? Pero pues hizo buen trabajo con este. Este anime trata básicamente de, de una chica. Otra vez volvemos a otra, más o menos grande. Artemis. Tiene 18 años. No, tiene 18 años. Artemis, en sí, era joven. Ella pierde a su familia, ándale. A su familia en un accidente, a toda su familia. Ok. Entonces, a sus 18 años trató de sobrellevar pues todo por ella misma, ¿no? O sea, trabajar, terminar de estudiar, etcétera, etcétera. Un día cae como que de un, de un acantilado. Cae de un acantilado y pues al momento en el que ella va cayendo, o sea, no sabemos si la empujaron realmente hasta el momento, no se sabe, pero sí fue muy extraño el hecho de cómo cayó, pero al momento en el que ella iba cayendo, pues pensó en algo como de, no manches, sí voy a morir, qué bueno, pero luego dijo, no, espérate, ¿por qué? Y se quiso agarrar del aire, pero realmente agarró algo que no sabemos, o sea, en ese momento no sabía ella qué rayos era lo que agarró, pero en ese momento fue transportada al otro mundo y pues se quedó así como de, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy y por qué estoy aquí? Ok. Y empezó a divagar y todo, se encontró con una familia ahí que no entendía ella el idioma ni nada. ¿Aprendiendo el idioma? Y salvó a una de las, ajá, salvó a una de las niñas de un lobo y todo, ¿no? Entonces se encariñaron mucho con esa familia y después pues no le entendía el idioma, así que pensó muy fuerte en volver a su casa, a su habitación, y en eso se transportó a su habitación y fue así como de, ok, fue un sueño o como porque estoy de nuevo en mi habitación, ¿no? Entonces la contacta a un espectro o algo por el estilo como una especie de gato y le empieza a explicar de que porque lo agarró cuando iba cayendo y a punto de morir, había tenido como que esa habilidad ya de transportarse a otro mundo y que ahora iba a tener la habilidad de transportarse entre mundos y también tenía la habilidad de entender idiomas, solo tenía que, no recuerdo si pensarlo bien o algo, pero el chiste es que ya podía entender los idiomas. Él le dijo que pues no podía quitarle esa habilidad porque pues ella la había como que absorbido de él, ¿no? Ok. Entonces, al lugar en el que ella ya estuvo antes, puede viajar, sea en el mismo mundo o sea al otro mundo. Eso está chido. Y pues se va al otro, de hecho sí, pues se va al otro mundo y empieza como que a lo mismo que Mai, ¿no? O sea, para empezar llevó como que una navajita, un encendedor, cositas que carga uno, ¿no? Digamos en el bolsillo así, no queriendo la cosa. Bueno, y pues fue así como todos de, ¿de dónde sacaste eso? Y ella se la rifó así como diciendo, no, pues es que no les puedo decir que puedo viajar entre mundos. Así que les dijo que venía de un país lejano al reinado de donde estaba ahorita viviendo. De muy, muy lejano. Ajá, ándale. Y en eso pues ella empezó como que a ver que de ahí podía sacar dinero tanto haciendo misiones y todo, pero es una persona muy inteligente, tiene un poco más de 20 años, pero parece de 15. Ok. Entonces dijo, se fue al otro mundo, a su mundo real, y dijo, siento que si voy a ser comerciante, me van a querer saquear, me van a querer asaltar, como estoy en un reino donde hay reyes, aristócratas, condes, todo ese tipo de cosas, van a querer aprovecharse. Entonces va a un campo militar, con militares excluidos, digamos, y a que la entrenen tanto en el manejo de armas como en artes marciales. Ok. Y se va y dijo, pues sé que en algún momento esto me va a servir, dice, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces va a viajar al otro mundo y se separa de la familia a la que había salvado a la niña, a la que se había encariñado un poco, y se va como que a la capital, pero pues se fue como que transportándose porque fue a su casa y se llevó una moto y se fue en moto y la dejó a medio campo para que nadie la viera y regresó al mundo y etcétera, ¿no? Entonces es como que un viaje entre mundos también. Y vio que ahí podía hacer dinero porque la adopó una familia a la que igual salvo. Ajá. Y este, ¿qué ibas a decir? No, es que me recuerda mucho a un anime y se cae que, todavía no se acaba en esta temporada, nada más que no me acuerdo cómo se llama, en donde su habilidad de este vato es comprar cosas de una tiendita, este, ajá, digamos sitio web de comida de su mundo. Este, y así como que, ajá, pero hace cuenta que todo, digamos que se compra igual en jenes, ¿no? Pero pues no es como que, ajá, sí, en este mundo utilizan la moneda del jen, pues, no. Entonces, pues ahí como ya sabes, ¿no? Típico así de, no, son 60 oros, ¿no? Ah, pues órale, entonces esos 60 oros los abonan así a la paginita y se transforman en jenes y pues así de, oh, no manches, tal moneda equivale a tantos jenes y dices, no manches, ya soy millonario. Entonces, algo así como que se me figura este asunto. Puede ser, porque entonces ya cuando ella va a la capital y todo, se separa otra vez de los condes en los que estaba viviendo, pues los hermanos querían con ella y mi papá y la mamá era así como que se queremos adoptar y ese tipo de cosas, entonces estaba muy, muy chistoso, ¿no? Pero ella quería, pues, poner una tienda porque vio futuro en la venta de artículos que no conocían ahí. Sí, era, era novedad, imagínate, amiga, pues, ¿cómo no vas a hacer este dinero? O sea, nadie lo tiene. Claro, o sea, ni siquiera conocían la sal y la pimienta, así que pues toda la comida y la comida. Sí, igual aquí, bueno, no, sí la conocían, pero haz de cuenta que, que lo, era un producto muy caro, o sea, así como que, no manches, ¿de dónde sacaste esta sal tan, tan, este, tan sofisticada, así de, este, no manches, es sal común y corriente en el mundo donde vengo, pero, este, pues, dale, dame todo lo que tengas, ¿no? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, obviamente, llegaba a su casa y, y así como lo mencionas tú, llevaba lo que eran sobrecitos de comida, o sea, el de la sopa de miso, el pescado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo empezaba a vender y la gente, así como de, qué deliciosa comida, ¿dónde la sacaste y todo, ¿no? Sí, igual, igual. La preparo y luego la creían bruja porque en un, en una sola olla, pues, ponía a coser las cosas, ¿no? Y decían, todo lo saca de esa olla, o sea, ¿qué tipo de magia está usando, ¿no? Estaba muy chistoso. Y, pues, ciertamente se metió en algunos problemas, hizo como que la presentación al público de una niña de 15 años, creo, algo por ahí. Así como una fiesta de 15 años, ¿no? Sí, ya, ya me imagino. Ándale. Pero, eh, lo hizo al modo, pues, de la tierra, ¿no? O sea, con luces, micrófonos, este, eh, ella doblaba voces de, de la misma cuando estaban actuando, eh, dio un montón de comida, canapés, papas fritas en el buffet y todo eso. Y todo eso, oye, está riquísimo. Estaban maravillados. Sí, ya sé. Ándale. Estaban maravillados, ¿no? Como de, ¿qué es esta comida tan exquisita, no? Entonces fue un éxito la fiesta y todo, lo que tú quieras. Y este, y ya de repente, pues, ahora era como la, en estos últimos capítulos era como la, la capataz, digámoslo así, de una excursión porque la gente estaba huyendo porque los iban a atacar goblins. Entonces, lo que ella hizo, pues, fue básicamente contarle su secreto al ex invitar con el que se entrenó para que la ayudaran a, a repeler a todos esos goblins. Y se llevó a toda la armada de 60 hombres con tanques y todo eso para defender al pueblo. O sea, estuvo muy chido, pues. Pero se dio cuenta de que, por ejemplo, si a ella le costaban, no sé, 200 yenes el, el sobrecito de comida, la gente lo pagaba con monedas de oro y de plata. Sí. Entonces, lo que, obviamente, el nombre del anime, ahorrando 80 mil de oro para mi retiro, es que ella lo que vende allá y le pagan en oro y plata, pues va y en su casa de la tierra, tiene una caja fuerte en la que está guardando todas las que son las monedas de oro, plata y todo eso. Entonces, todo lo está ahorrando. Imagina, imagina que cuando lo, lo, haga un lingote de oro así de, aquí vengo con mi lingote, deme todo lo que tenga. No, 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 no. Ándale. Digo, yo. No sé, sí está muy entretenido. O sea, desconozco si en ese anime que te estoy contando yo, este, vuelve a su mundo este vato. El anime en Crunchyroll creo que lo encuentran como Campfire Cooking in Another World with My Absorb Skill. Este, ah, ya sé cuál dice. Es donde supuestamente un como lobo legendario gigante así enorme, este, se enamora del olor de su comida y prácticamente se lo lleva y así de, tú, te vas a convertir en mi esclavo, o sea, su familiar, este, para que me cocines todo lo que se me antoje y cha, 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 ¿no? Entonces, este, es lo mismo, es lo que te digo, o sea, no conocen la comida de este vato, o sea, porque como que todo el mundo está acostumbrado así como que a la comida seca y así todo asqueroso, ¿no? Entonces, pues, él como todo buen japonés, ¿no? Ya sabes, este, preparándose su ramen, tonkatsu, este, así las comidas más preciosas, exquisitas y preciosas del mundo japonés, pues, ahí preparándole ahí al fel todas sus comidas, pues, obviamente no lo quiere ni perder, ¿no? Lo protege a más no poder. Sí. Entonces, cuando ellos, digamos que este, derrotan a goblins o a orcos o así, ellos, digamos que se llevan los cuerpos y los llevan a los gremios, los desmembran, ellos se quedan con esa carne y, pues, digamos que los gremios se quedan con las partes, este, pues, ahora sí que ellos requieran, ¿no? Que, no sé, un ojo o piel o cuernos o lo que sea y, pues, ellos se quedan con la carne. Entonces, es así como que, ah, entonces la carne de gorpo sabe a, no sé, pon tu res, ¿no? Así como que, ¡qué delicioso, ¿no? Ya le vas a encontrar tu saborcito. Sí, exacto, ¿no? Entonces, de esta página que él tiene porque, pues, su habilidad es así como que de, es que no me acuerdo cómo se le llamaba su habilidad extraña y rara. Bueno, pero digamos que puede tener este, acceso a como a un, este, a un supermercado online. Entonces, él, digamos que compra sus salsas, sus aderezos. Entonces, ya, digamos que con esa carne de orcos o de lo que sea que se encuentren, pues, ya prepara así, este, la comida y, pues, le queda delicioso, ¿no? Entonces, sí, está, está muy chistoso. Entonces, este, otro anime, ahí se cae para que lo vean. Que no era el que les quería recomendar, ¿verdad? Como extra, ¿no? Sí, como extra, para que vean. Como extra. Exacto, también esta temporada de invierno 23. Ah, pues, salieron casi igual esos, ¿no? O sea, pero sí, está, está muy, muy bueno el de, el de ahorrando 80 mil de oro para mi retiro. Es una vida que yo quisiera tener. Lo sé, querida, lo sé. Todo el mundo lo quería que quisiera tener. Lo sé. Sí, la neta, la neta. Pero sí, esta, esta chidabrita tiene, ¿qué fueron? 10 episodios. Estuvo cortita, así que se los avientan. ¿No tuvo más? Rapidito. Creo que fueron, no. Hoy salió, bueno, hoy, hoy estamos grabando sábado, así que hoy debe de estar saliendo el, el último. Ok, ok. Que sería como que el onceavo. Entonces, este, pues, ya, hasta ahí terminó. Oh, oh. No, pues, sí. Sí, es. Estuvo, estuvo bebé. Estuvo bebé. Creo que este también, el que les digo, también, este, tiene 11 capítulos o 12, no recuerdo. Y está muy chistoso también. La verdad es que está muy, muy chistoso. Porque primero quiere ser aventurero, luego quiere ser comerciente, pero pues después como que le conviene también ser aventurero. Entonces, da, 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 da. Pero pues es medio... Pues se le hace así también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues no es tan valiente que digamos que no. Se le ha chachín. Se le ha chachín, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, sí, está muy chistoso. Digo, no es como que la gran historia, pero está, está gracioso. Pero bueno. Pues yo creo que voy a continuar con otro anime. Este sí es de antaño. Creo que todo mundo lo vio. Aquí tenemos un experto en el tema. Disculpen si la riego. Yo voy a dar datos muy generales, la neta. Y solo voy a... Concede a poner una biblia como comentario, ¿no? No, no, no creo. O sea, para biblias, mira, ya mejor dejamos el canal de aquí, de nuestro compañero. ¿Por qué no, manches? Este sí, este sí, este, yo creo que el rey sabio de Digimon. Pero, sí, no, yo no. Este, y yo voy a hablar por Digimon Adventure, que fue el primer Digimon que yo vi, y el primer Digimon que salió. Este... Y el único que he visto yo. Sí, nada más has visto ese. Sí, solo he visto ese. Ah, bueno. Pues este Digimon... Bueno, el uno, el dos y el tres temporadas, ¿no? Bueno, es que es Digimon uno, Digimon dos. Y el tres, según yo, es el Tamers. Según yo. Ah, pues ese. Este, pero pues ya no tiene nada que ver con el Luna y el Dada. Pero bueno, obviamente es un anime de los 90, bueno, finales de los 90, desde el 99. Aquí creo que se estrenó después del 2000. Lo veíamos todos por Canal 5, yo creo. Ándale, sí. Con 54 capítulos, ¿por qué? Nada más. Por el gran estudio de... No, la neta, no se sentía, ¿no? Pues que se iba a andar sintiendo, pues en esas épocas era lo único que teníamos, hija. Sí. Este, por el gran estudio de Toy Animation. Y pues vamos con los niños elegidos y sus Pokémon, digo, Digimon. Ya, blasfemia, no voy a cortar eso, que te tire arena. Sí, ya sé, ya me sentí funada. No, pero la verdad es que, hablando de estos dos, digo, yo prefería mil veces Digimon, porque se sentía bien bonito así de, no manches, o sea, pues comparando en esa época de niña, discúlpenme, pues veías a Gomón a Digi evolucionar así de, no manches, este güey ya no va a volver a lo que era antes, ¿no? Y ya después regresaba el agumón y digo, ay, no, vamos a ver, ay, qué padre, ¿no? Eso me gustaba mucho. Porque Pokémon te acostumbran, te acostumbran a que no regresan, ¿no? Exacto. O sea, una vez evolucionan, ya no pueden regresar. Exacto. Ya veías a los Digimon que sí podían regresar. Y tú de, no manches, sí. Y era padrísimo cuando evolucionaban y volvían a regresar y también Mega Digi evolucionaban y decías, no manches, volvían a su tamaño bebé, ¿no? Porque pues era algo que no veías antes. Tú estabas acostumbrado a ver a Gamón, a Patamón, a todos esos en su forma, digamos, niño, pero pues no lo estábamos acostumbrados a ver de forma bebé, ¿no? Sí, exacto. Y pues también era una historia pues digamos nueva, fresca en esa época porque pues eran niños que todavía eran muy contentos en su campamento y de repente ¡mocos! Se lo llevan a otro mundo, ¿no? Sí. Y pues como todos buenos niños japoneses, pues ya saben a lo que se enfrentan, ¿no? Cuando están solitos, ya saben qué hacer. A lo mejor sí está el típico niño grande que pues en ese momento era Joe o Chokido. Este... que pues como que se quería ser el responsable del grupo, ¿no? Y yo soy el mayor y... El de lentes, ¿verdad? Ajá, el de lentes. Y yo tengo que ser el mero mero porque pues sigo siendo el mayor, ¿no? Pero pues cada quien tenía sus fuerzas, sus debilidades y pues vamos, el grupo se fue uniendo un poquito más, ¿no? Porque pues también así como que... Pues sí eran como que entre comillas amiguitos, pero pues no todos se llevan como que muy amiguitos, ¿no? O sea, era lo... Él era mi juzbando. ¿Quién? ¿Yo? Yo me gustaba. Ay, es que lentes, hija. Sí, yo creo. Desde chiquita tengo ese apán, ¿qué pedo? A mí me gustaba Yamato. O sea, Matt. ¿Matt? No, a mí él y Tikai se me hacía muy tiernito. Ay, no. Tikai me desesperaba bien mal plano. O sea... Ay, no se me hacía muy kawaii. Cuando... Estaba chiquito. Independientemente de... O sea, yo me acuerdo que cuando empezó esta etapa, en el momento de que vamos a derrotar a Devilmon, ¿no? Este... Y pues ya, Gemond y Jevolucion y la chingada. Y ay, sí, me tengo que sacrificar y da, da, da. O sea, odio a esos dos personajes a más no poder. Tanto a Patamón como a Tikai. Yo así de güey, ya, a la chingada. Mátense los dos, por favor. O sea, ya no los aguanto. Mira, Patamón sí era un poquito castrocito. Sí. Porque era uno de los más débiles del grupo. Y... Híjole. Sí, sí estaba... Sí estaba castroso Patamón. Pero Tikai no. Tikai sí, sí era bien. Y es que Tikai también. Era muy kawaii. Estaba bien chiquitito. Cuando ya tuvo su digi-huevo. ¿Takeru, no? ¿Takeru se llama? Sí, Takeru. Este, cuando este... Y que ahí se hizo de su huevito. Porque pues ya, digamos, que Patamón se sacrificó. Bueno, a Gemond se sacrificó. Este, y ya sé. Y ya se hizo un DJ huevo. Un DJ huevo, sí. Este, como que Patamón así de... Ay, que no le pasé nada a mi huevo, ¿no? Y como que dices... Niños, es parte de la vida, ¿no? O sea, digo, entiendo todos los problemas que tenían los hermanos. Porque pues también Mader, así como que viene sobre el protector con este Tikai. Que bueno, ya también lo vimos después, posterior. Este, con este... Ay, ¿cómo se llamaba? Con Tai y con Kari. Ajá. Que bueno, Taiichi y Hikari para los compas. Este... Para los compas japoneses, ¿no? Trato de acordarme de sus nombres en japonés, porque se me van. Este... Y sí, o sea, también ves que pues Hikari era una niña muy frágil. Y pues este... Taiichi siempre trataba de protegerla. Y que no le pase nada. Y pues en ese llega Tailmon o Gatomon. Este, y también quiere hacer lo mismo. Pero pues como que a Gatomon, Tailmon, le costó dos segundos para entender. De que Hikari no era una niña que necesitaba proteger. Sino como al contrario. Te digo, pues esta morra sí le echa ganas. O sea, al contrario. Necesitas luchar al lado de ella, ¿no? Sí, claro. Y como que el hermano le tomó toda una pinche serie para entender eso, ¿no? Así como que... Ah, sí. Ella puede luchar sola, ¿verdad? Entonces vamos a luchar junto a ella. Es que era un buen hermano. Sí. Ya sé. Pero luego como que nada más hacía... Hacer que la hermana desapareciera mágicamente. Y así de, ¿y dónde se fue? Así de, pues estaba al lado de ti, güey. Tú le estabas cuidando, no manches. Ándale. Entonces, pues... Eso pasa cuando quieres ser sobreprotector y pues no puedes, ¿no? Pero sí, o sea, Gatomon, pues ha tenido como que... Bueno, Adventure, sobre todo. Ha tenido como que múltiples historias, ¿no? No sé si te acuerdas de estas películas que vimos. Gatomon 3. La verdad, yo tengo borroso conocimiento de eso. O ahora que hicieron como un... Pues no sé si decirle remake, porque no es remake. O un reboot. De Digimon. Que ya, digamos, ya fueron todos los niños otra vez. Este... Y pues ya eran, digamos, que diferentes villanos. Este... Y pues sí estaba interesante ese Digimon, ¿no? Pero yo la verdad me quedo con el nostálgico con el... De los años noventas. Los años, siendo sinceros. Con el que crecimos. Exactamente, ¿no? Porque lo sentía un poco más, este... No sé, como que más... Más parte de uno, ¿no? Habían ciertas historias que decías... Pues sí, a lo mejor te identificas un poquito, ¿no? O... O no sé. En esa etapa de tu niñez, si tú quieres o lo que tú... Como lo quieras ver. Pero como que sí te llegaban, ¿no? Este... También me acuerdo de cuando, este... Esta pérdida de Wissarmon y Katomon, que estaban peleando juntos. Y se sacrifica. Y así de, na manche. O sea, esa... Na manche, sí. Esa a mí me dolió bien. Reviviste un trauma de mi niñez. Esa a mí me dolió un montón. Así de, na manche. O sea, qué pics. O sea, de hecho, creo que lo comete. De mis muertes más, este, tágicas. Ahí lo pueden ver en el podcast. Este... Pero sí, o sea, sí sientes como que esas historias o... O este Digimon del pasado como que sí lo sentí un poco más... Más llegador, más... No sé, como que más carnal. No sé cómo explicarlo. En cambio, este Digimon de hace dos, tres años que recién hicieron. Como que lo sentí todo muy rápido. Muy rápido y en algunas cosas... No absurdo, pero sí como que dices... No, como que... Así no hubieran actuado los niños elegidos de hace 20 años. O sea... Sí, le cambiaron un poco la historia, ¿no? O sea, no la historia, sino como que las personalidades. Sí, exacto. O igual y porque lo vimos de niñas, lo sentíamos diferente. No sé. ¿Quién sabe? Pero sí, o sea... Yo prefiero mil veces quedarme con ese Digimon Adventure de hace 20 años. Entonces... ¡Ay, güey! ¡Cachó, Dios mío! Sí, sí, yo sé. Me dolió ya. Me dolieron las rodillas con eso. Me dolieron las articulaciones. Pero sí, o sea... Me encantaba mucho ese Digimon. Y las canciones... O sea, eran memorables. Los openings y los endings. O sea... Sí. Vamos, no ha pasado de moda tan... No ha pasado de moda de que pues cuando... Sí, no, creo que falleció el este... El que interpretó el opening. Creo que todo el mundo la sufrió, ¿no? El de Butterfly. Sí, el de Butterfly. No, pero... ¿Butterfly era cuando se transformaban, no? Entonces, ¿cuál era el opening? Ay, disculpenme. Ya tiene muchos ayeres. El opening... Ah, la bestia se me olvidó. Según yo sí es Butterfly. No, Butterfly es cuando se transforman. Procedemos a buscar, ¿no? Según yo sí es Butterfly. Procedemos a buscarlo, sí. ¿Butterfly? Entonces, ¿cuál es cuando se transforman? No tengo idea, pero... Según yo sí se llama Butterfly la canción. O usan la misma, ¿no? Así de... No, no, no. Es otra canción. O sea, es completamente... Ah, creo que se llama Brave. Ah, Brave. Ajá. Esa creo que se llama... Porque casi estoy bien seguro que se llama Butterfly. No me hagas dudar de mi nulo conocimiento de Digimon. Este... Sí, no manches. Si no me van a reprobar después en los comentarios. Oye. Jackie Gun, ayúdanos. Sí, por favor. Es el experto. No, pero, o sea, según yo, Butterfly es el intro. Y me acuerdo perfectamente de que cuando falleció el artista es así de... No, manches. ¿Cómo que ella se murió? Y pues todo el mundo así como que sacando sus covers de Butterfly. Entonces, sí, fue muy... Creo que se murió en el 2016, ¿no? Y no tenía mucho que ser fallecido. Es que yo me acuerdo que el opening es la de... Este... Si tú lo deseas, puedes volar. Ajá. Es la de Butterfly. Ah, pues sí va. Sí, güey. Una disculpa, joven. La memoria senil. Y sí, según yo, Braveheart. Sí, creo que así se llama. Braveheart. Sí, sí, sí. Sí es Braveheart. No, espérate. Ese es de Digimon 2. Dios mío, ayúdenme. Bueno. No se llama igual la canción de Digimon. Es distinta. Por eso digo que una de esas canciones. No, güey. Butterfly, este es el opening de Digimon. No me hagas dudar de mi nulo conocimiento, güey. Esto sí estoy bien consciente. Sí, no manches. No, no. Lo peor es que está en mi canal de cover, güey. Ni me acordaba. No, no manches, güey. No, eso sí. Ves, a ese punto está en mi memoria. Ese sí es pecado, güey. Eso sí, ya. No manches. O sea, sí. O sea, sí, según yo, Butterfly es el opening y Braveheart es el... el tema o canción de la DJ evolución. Andaré. Ajá. Bueno, pero todas esas canciones son memorables. No se olvidan. Sí, sí, la verdad es que sí. Tal vez el título se te olvide. Ambas dos. Pero las canciones no se te olviden. Tanto en español como en japonés. O sea, creo que... La otra que me gustaba es la de Tamers. La de Tamers. ¿En español o en japonés? No, pues en español. Yo las vi en español. Ya ni me acuerdo cómo es la letra. Espérate. Estaba viendo a mí, güey. Sí, ya, ya me acordé. Ok, ya, ya. Sí, ya me acordé. Procedemos a cantar el opening. Procedemos a tararear el opening. Sí, porque cantar no creo que me anime y Artemis menos, entonces... Y eso, que ella es la de la voz, entonces bye. Bueno, sí. Después de esta reprobación de Digimon, procedemos al siguiente anime. Ándale, sí. Mejor cambiamos de tema. No, pero sí. Yo voy a hablar ahorita. De manera memorable. Ándale, sí. De uno de mis isekai favoritos. Que realmente puse un montón, pero sí, sí. Este es como que de mi segundo favorito. Que comience la primera tanda de risa. Y este es... Sí tengo que decir el nombre completo porque hay otro que se llama casi igual. Sí. Este se llama... Otome Game no Hamesu Flags Shikanai Akuyakure y yo ni Tensei Shitemashita. Ay, mira, lo dije sin travarme. Suéchaname. Y sí tomó aire, sí tomó aire. O sea, pues este... Otome Game. Catalina Klein, ¿no? Otome Game. Es que hay otro que se llama Otome Game, pero tiene otro nombre. Bacalina Klein. Catalina Klein. Claro. Porque sí, nuestra queridísima Catalina, híjole. Bacarina. Más de risas este... Bacarina. Bacarina. Sí lo pueden buscar como Bacarina. Igual sí desaparece. Sí, sí, sí. Sí sale Bacarina. A ver, según yo así. Déjenme haga una googleada. Bacarina. Está abreviado como Hamefura. Y en inglés y en Crunchyroll lo encuentran como My Next Life as a Villainess, All Routes Lead to Doom. Ajá. O sea, algo como que mi siguiente vida como villana, todas las rutas del... Ay, Dios mío, se me fue el inglés ahorita. A ver, déjame, déjame, entro en el nombre. Dice Don Sanma. Mi siguiente vida como villana, todas las rutas... A mí también ya se mojó el inglés. ¿Te digo? Sí, no es el japonés. Ya nos va a pasar lo de la India María, ¿no? Sí, ya sé. El español se me está olvidando y el inglés ni me lo estoy aprendiendo, ¿no? No, pero está algo así como que todas las rutas conducen como que a la perdición, una cosa así porque... Ajá, algo así. Sí, 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 algo así va. Pero sí, también lo encuentran como Bacarina, ¿eh? Literal. Como Bac... Sí, ¿verdad? Bacarina sí lo encuentran. O sea, si le sale... Si le ponen Bacarina en Google, encuentran una foto de Bacarina, o sea, de Catalina. De Catalina, claro. Sí, sí, sí. Este anime es... Es que está muy chido, o sea... Yo esperaba todas las semanas para verlo. Está bien cagadísimo, ¿no? La tipa, pues como todo dice Kai, ¿no? Se muere, ¿no? Sí. Camión Chan hace la suya. Según yo recuerdo, fue Camión Chan. Sí, sí fue Camión Chan. Ella... Sí fue Camión Chan, ¿verdad? Es que, o sea, mira... O fue de la escuela. No, no, no. Es que aquí podíamos aplicar la triste historia de Linkin Park. Bueno, del vocalista junto con su mejor amigo que ya se me fue el pez. Que cantó una canción de 007. Este... Lo siento. Ah, con Chris. Ajá, con... Ah, sí. Pones ahí, vato. En donde su amigo se murió porque su amiga se murió. Y pues ella iba muy feliz por la vida. Ajá, comillas, comillas. Y va a la escuela y Moco se la lleva a Camión Chan. Según yo, así fue el show. Camión Chan hace de las ollas. Ajá. Sí, según yo, así fue el asunto. Bueno, Camión Chan hizo de las ollas, pero antes en su vida, ella con su mejor amiga jugaban mucho a los juegos Otome, que son como los galgue, pero para mujeres, que son como los juegos de citas, novelas ligeras de citas, en los que obviamente son diferentes rutas para ver con cuál te quedas. En el juego en el que ellas siempre estaban metidas, había un personaje que precisamente se llama Catalina Claes, que era la villana. Y en todas las rutas, que obviamente eran María, creo que era la protagonista en la que ellas jugaban. Ajá, María. María, ¿no? Pues básicamente... Bueno, Mary. Ah, sí, Mary. Bueno, María. María para los compas. María para los compas. Ah, no, sí, sí, era María, porque sí había otra que se llamaba Mary. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, la villana siempre terminaba o muerta, y había una ruta menos trágica en la que terminaba como que excluida, expulsada, no sé cómo decirlo. Exiliada. Exiliada. Exiliada del país. Entonces, la exiliaban y todo eso, ¿no? O sea, terminaban. Y había una ruta muy, muy, muy rara, la que nunca nadie había llegado. Y, en la que terminaban todos siendo amigos. Ajá. Pero, obviamente, nunca nadie había llegado a esa ruta porque eran muy diferentes las opciones. Claro. Y, pues, ellas siempre jugaban y terminaba muerta Catalina Clás. Exacto. Así que, al morir, ella reencarna en lo que es el juego. Pues, ella reconoció absolutamente a todos los personajes y se reconoció a ella misma de chiquita, porque el anime empieza cuando veo a Catalina, era chiquita. Ajá. Y, entonces, empieza su odio como por todo mundo, porque, pues, era la típica Ojosan en la que había tenido una marca en la cara y, pues, dijo, no, pues, ¿cómo me van a hacer esto y bla, 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 no? Entonces, así empezó su vida. Pero ella, su mentalidad era como de, no, ¿cómo voy a reencarnar yo en la villana? Y, entonces, empezó a aprender desde chiquita, tanto a, como que a defenderse y, sobre todo, a sembrar plantitas y verduras y ese tipo de cosas. No, pero, o sea, o sea, lo más cagado es que este accidente lo tuvo, creo que estaba jugando con este, ¿cómo se llama? Gerard, este, bueno, el príncipe este, ¿no? Ajá, sí, sí. Y, y, y aparte, o sea, después de ese golpe, como que todo mundo quedó sorprendido por la actitud que tomó Catalina, porque fue así como que, ¿qué le pasó? Le reiniciaste el, ¿te reiniciaste el Windows? El Windows, ¿no? Le pasó lo de May, ¿no? O sea, de que de repente, después de una enfermedad, resultó ser otra persona, pues, lo mismo le pasó a Catalina. Le pasó, ¿no? Y, de hecho, este, este amigo, el Gerard, ya no me acuerdo cómo se llama, este, Le dice, ay, este, como compensación, voy a hacer, este, tu prometido, la chingada, y la otra así de, yo no quiero que seas mi prometido, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, fue muy chistoso ese momento. Ajá, porque en la ruta, pues, era el prometido de Catalina, Catalina Claes. Ajá, pero no se, también, no se sabía cómo era el contexto hasta ese momento. Ajá, hasta ese momento, exactamente. También el contexto de Keith, que es como que el hermano adoptivo. Sí, también de Keith. O sea, también era una de las rutas en las que María se tenía que quedar con, con él, eh, con, ya sea con Keith, con Alan, Gerard, con, este, Nicole. Con Nicole. Él, este, eh, y, pues, Catalina, pues, se quedaba ex, como ex, como ex, como ex, como exiliada. Exiliada. Y, o muerta, ¿no? Entonces, Catalina empezó a decir, bueno, voy a tratar de actuar como para la ruta en la que me exilia, para no tener que morir, ¿no? Entonces, toda su vida vivió con ese, con ese miedo, creció y fue a la escuela cuando ya empezaba el, el videojuego, digámoslo así. Y ya sabía ella, pues, sembrar todo, cosechar repollos, zanahorias, de todo, ¿no? Como para sobrevivir a la exiliación. Se vuelve una granjera. Sí, se vuelve una granjera, casi, casi. Una hoyosa granjera. Sí. Aparte, su mamá, así de, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Porque, pues, su mamá, así de, ¿por qué no eres una niña normal? Ya sé. O sea, y aparte, pues, en su infancia, también fue, fue como que creciendo a su manera, porque ya no era la típica hoyosa, era, era la que murió, pues, en el pasado, era de las que se trepaban a los árboles, de las que corrían, de ese tipo de personas. Entonces, siempre jugaba con, ¿con quién era el güerito? Alan, ¿verdad? Ah, no, Alan era el de pelo gris. Ajá, ese. El de cabello gris que era con el que siempre competía. Pues, no era tan güerito, pero sí. O sea, era güerito al vino. Ah, bueno, ok. Este, sí, o sea, de hecho, él era como que, pues, no, 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 no rezagado, no le quiero decir rezagado. Este, como el patito feo de los hermanos. Este, entonces, llegó un punto en el que Catalina, sin querer, lo reconfortó. Sí. Entonces, pues, pues, ya saben, ¿no? Este, pues, pues, si se cae, y, pues, ya saben de qué se van los isekais, ¿no? ¿A qué le jugamos con los isekais? Ándale. Entonces, este, pues, digamos que se hicieron muy amigos, ¿no? Sí, este, bueno, eso fue con, con este, con Alan, ¿no? Con Alan, sí. Cuando llega el caso de, de, de Kisu, que hay, bueno, los compas, este, que es su hermano, ¿no? Eh, pues, también, ¿no? Pasa otra situación de que él era el bastardo de otra familia. Este, y lo adopta la familia de, de Catalina. De Bacarina. De Bacarina. Es que yo le digo, Bacarina. Es que está bien tonta, güey. Sí, es que así le dicen también en el anime, le dicen Bacarina. Bacarina. Porque por lo tonta que está. Entonces, eh, pasa otra situación y, pues, eh, al contrario de que se pensaba de que, pues, el hermano la iba a odiar o la iba a repudiar o así, también le toma cierto afecto. Y así con varios personajes que, eh, en teoría iba a tener una rivalidad o, o este. O la iban a odiar. O la iban a odiar o cosas así, por cuestiones muy pendejas. Eh, terminan siendo un súper amigos, o sea, así, amigos, pero a la borde de querer con ella. Miren. Tanto chavas como chavos. Este es el primer anime, este es el primer anime en el que el harem de la protagonista está conformado por hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, no manches. Aquí no hay de que, aquí la inclusión es con todo parejo, o sea, sí, sí, sí. ¿Cuántas morras tiene? Está Sofía. No, pues tiene tres. Está Mari, está María. Y de hombres tiene a Nicole, a Alan. Ajá, Nicole, a Alan. ¿A quién? Obviamente a Gerard, a Keith. Y, o sea, y Keith es su hermano. Pero es su hermano adoptivo. Ah, 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 sí, sí. Ante los papeles de la nobleza, es su hermano. Llevan el mismo apellido, ¿no? Ella sí lo ve como su hermano, realmente. Sí, claro, o sea, ella no lo ve como, como pretendiente, ¿no? A lo mejor a los que ve como posibles pretendientes y eso, porque ya se vio bien lanzado. Es el este, el Gerard. Nicole y Gerard. Ajá, y Nicole, ¿no? Pero Nicole, entre comillas, porque, o sea, Nicole sí le han lanzado las directas bien directas. Ajá. Pero para Karina, como que nomás no da una. No, no las capta, es que está bien tonta. Está bien tonta, entonces. No capta las indirectas. Pero, o sea, sí, y también, o sea, a pesar de que, eh, y también trató de hacer algo con, con, con su hermana. Ajá, como que ella así de, ay, ¿por qué es mi hermano? Así de, wey, no, o sea, como te explico, no mames. Pero está bien bueno este anime, amigos, o sea, veanlo. Pero me encanta la, esta Mary, que es la, pues la que está más obsesionada con Bacarina, o sea, literal, ella sí se lo ha dicho, le ha, le ha hasta tratado de dar besos, lo que tú quieras, que es la de cabellito, la pelirroja, ¿no? Digamos, cabello castaño con su vestidito amarillo, entonces, sí, ella es como que la más lanzada de todos. O sea, lo más chistoso es que Mary y Alan, se supone que ellos están comprometidos. Sí. Entonces, eh, Mary, eh, digamos que le tomó mucho afecto a Katarina porque, eh, pues, le, le adoraba mucho su jardín, ¿no? Así de, ay, este, creo que le pidió consejos de, de fertilizantes, oye, no, creo que qué chingas. Ajá, sí. Sí, sí. Y como que este interés por cómo cuidaba su jardín, como que le encantó a Mary, entonces, así como que, ay, yo quiero ser su amiga, es que nadie se habla porque. Sí, al inicio quería ser solo su amiga. Ajá, sí, entonces, así como, ah, sí, somos amigas de la chingada, pero pues esta amiga, no, o sea, la neta es que el Alan y Mary están compitiendo por el amor de la Katarina, o sea, así se las dejo. Claro, entonces, es así, dije, vamos a hacer un trato, así de, si no es contigo, es conmigo, pero vamos a hacer que se queden con alguno de los dos. Órale, me agrada tu plan, compadre y comadre. Sí, claro, ¿cómo no? Entonces, ay, nomás para que vean cómo es este asunto. Son dos temporadas, el estudio es de Silver Link, las dos temporadas son de 12 episodios, realmente, créanme que si le empiezan a ver, se avientan las dos temporadas en un día, porque es tan adictivo este anime. Sí, muy, o sea, ya cuando terminen la segunda temporada vas a decir, y luego, ¿qué sigue? O sea, sí, sí se quedan de, de y ahora qué, o sea, está muy bueno este anime. Se supone que sí terminan las rutas, pero pueden agregarle más, realmente. No, pero sí va a salir otra, sí, salieron otros personajes, como así, salieron otros personajes al final, así de, estos quiénes son, estos quiénes son. Ándale, exactamente, dan la apertura para una tercera temporada, que realmente, si la hacen, la esperaré con ansias, porque es una de las secas más padres que puede haber en la vida. Sí, no manches, está, está muy bueno, la verdad. Sí, la verdad está muy bueno. Otome Game, Pacarina, ya saben cómo buscarlo. La Pacarina, sí, así encuéntenlo. No, no por el nombre chorizo, nada más pónganle bacarina, y ahí lo van a encontrar. Ajá. De hecho, el género aplica harem inverso, harem mixto. No, Movis. Es que sí. O sea, literal, todos quieren con ella. Sí, la neta es que todo mundo quiere con, con la bacarina, y, y, y pobrecita, o sea, luego ella tiene ahí sus conversaciones mentales entre todos los emociones de, de, de bacarina. Ah, sí, es cierto. Exacto. Y, y es muy chistoso cómo entre ellas no dan una así de, amigas, no es por ahí, comadres, o sea, analicen bien la situación, no es por ahí, pero bueno, ya, hagan lo que quieran. Ya sé, luego se ponen bigotitos, una, una con lentes, está genial cuando hablan contigo misma. Es que, es que hay que hacer la distinción, sí, es muy chistoso. La única que pareciera que no quiere con ella es María, pero le, de repente, la otra vez le, le preguntó, ¿no? En el hecho de que, hay alguien que te agrade, pero sea, Catarina, en el aspecto de queriéndola juntar con, con alguno de los, de los muchachos, ¿no? Con Gerard, creo que era. Ajá. Y este, no, por el momento solo me agradas tú, le dice María. Y le vuelve a decir, no, 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 pero no en ese aspecto. Alguien con el que quisieras estar todo el resto de tu vida junto. Y ella así de, creo que solo contigo. Y así, ¿no? Y esto así como de, güey, no ha captado. Sí, así de, ah, sí, vamos a estar juntas toda la vida porque somos mejores amigas, decide. Ándale. Bueno, la prensonea, está declarado prácticamente su amor, estúpida. Pero en sí es la más relajada de todas, ¿no? Sí. La que sí tiene algo misterioso, pero también no deja por de lado su cariño y amor, es Sofía. Pero sí. Sofía, sí. Sí, vean, el anime está muy interesante este personaje también. Sí. Pero no les vamos a decir más. O sea, las teorías, ¿no? De, de, de lo que es ella realmente. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, esa Sofía también tiene cola que le pise, pero. Sí, sí, claro. Pero también salen otros juzgandos que dices, ay, no manches. Pero bueno, también eso es ya cuestión de que vean la segunda temporada. Sí, está muy, muy bueno realmente. O sea, sí, miren, los 100%, 1000% recomendable. Recomendable, sí, claro. 1000 de 10. Y bueno, ahora yo voy con otro anime que este seguramente Artemis no lo ha visto porque, pues, y se cae aburrido. Este, y se cae aburrido, lleno de HADM, este, un poco de fanservice y, pues, ya saben, eh, protagonista súper fuerte. Este anime se llama Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. O sea, eh, creo que lo encuentran como Arifureta. Sí, de Arifureta está nada más. Y es Arifureta de ordinario el más fuerte, no, de ordinario al más fuerte del mundo. Y, pues, ¿de qué va? Hagan de cuenta que, pues, tú estabas bien chido en tu clase de lo que tú quieras. Y, de repente, una luz mágica y extraña, ¡fum! Las teletransporta a otro mundo. Y así de, ¡ah! ¡Ah, mira! Entonces, toda esta clase, pues, fue transportada a otro mundo, invocada a otro mundo. Porque, pues, eran los héroes que necesitaban salvar a este mundo, ¿no? Ajá. Eh, conforme va pasando el tiempo, pues, ellos tienen que adentrarse a mazmorras. Este, pues, para, ya sabes, ¿no? Pues, derrotar a los monstruitos, hacerse de los cositos, y ya, ya, ya. ¿Qué pasa aquí? Eh, entran a esta, a una mazmorra, y, pues, a uno de los compañeros, o, más bien, un estudiante particular, que se llama, ¿cómo se llamaba? Hajime, creo. Sí, se llama Hajime. Este, digamos que era como, no lo quiero decir, como que el buleado del salón, porque, pues, no era el buleado. No, más bien, como que, a un vato, como que no le caía bien, por cómo se llevaba con una compañerita del salón, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, se le hizo fácil al compa, ¿no? Así de, vamos a hacer que este vato desaparezca. Entonces, entre un enfrentamiento que tuvieron con un monstruo, creo que en un dragón, no me acuerdo muy bien. Eh, digamos que, pues, como que no lo pueden derrotar. Y, eh, si no mal recuerdo, el piso como que se empieza a destruir, ya sabes. Y, pues, el patito este, Hajime, como que queda atrás. Y tuvieron las posibilidades de salvarlo. Pero, pues, al vato se le hizo fácil decir, chinga, su madre. Bye. Y, pues, digamos que, comillas, se muere, ¿no? Obviamente, todos sus compañeros, así de, pues, tratan, bueno, más bien, pues, salen de esta mazmorra asustados. Porque, pues, no manches, nos va a matar, nos va a cargar el payaso a todos. Y, pues, también con que, wey, no manches, se mató Hajime, wey, qué pedo, ¿no? O sea, lo teníamos aquí, se nos murió. Y, pues, obviamente, su amiga, que era Kaori, pues, bien, quedó traumatizada. Porque, pues, ella era como que la, ¿cómo se puede decir? Como que sacerdotisa, la maga, la curandera del grupo. O algo así. Ajá. Entonces, como que ella decía, es que me siento responsable, ¿no? Porque, pues, por mi culpa se murió, ¿no? Entonces, digamos que en otra escena, pues, ya ves al Hajime y todo morido. Comillas, comillas. Comillas, comillas. Porque, pues, ahora vive una santa caída. Entonces, este, empieza como que a crear armas para escapar de esta mazmorra. Empieza como que a sobrevivir, comer cosas medias raras. Eh, a pelear con monstruitos randoms que hay por ahí. Este, y, pues, obviamente, se va haciendo un poco fuerte en este proceso, ¿no? Bueno, un poco, más bien se vuelve bien fuerte en este proceso. Ajá. Entonces, digamos que llega como que al final de esta mazmorra y encuentra a una loli, vampireza encarcelada que se llama Jue, ¿no? Ajá. Entonces, otro anime. Sí, ya sé. Entonces, este, esta vampireza que también tuvo su vida trágica y triste, este, que fue encerrada en esta mazmorra. Ajá. Pues, digamos que se enamora, por decirlo, de Hajime. Porque, pues, también, digamos que en ese inter de que se conocen, se ayudan, se comparten sus fluidos. Ambos fluidos, tanto sangre como salival. Ah, ok. Sí, especifica porque, híjole, sí estuvo muy raro eso. No, después, sí, sí se comparten sus fluidos. O sea, es, a lo mejor no se ve muy explícito, pero sí tienen que entender que se comparten fluidos. Entonces, este. Ok. Este, sí, 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 está muy, muy, muy extraña esta relación, ¿no? Entonces, este. No lo vean con sus papás, entonces. No, 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 o sea, no, no está tan, tan, tan hache, pero, pero sí está muy, algunas cosas que dices, ay, güey, esto no lo vean con los niños, ¿no? Eh, entonces, pues, ya escapan de esta mazmorra, venciendo a la criatura esta que nos podían derrotar. Y, pues, ya, ¿no? Se vuelven fuertes. Entonces, en el proceso, pues, se enteran de que, pues, tienen que, este, conquistar más mazmorras para que se enteren de, de este, pues, de cómo salir de este mundo. ¿No? Entonces, eh, pues, Hajime como sintió la traición de sus compañeros de la escuela. Pues, obviamente dicen, pues, miren, yo soy más chingón que ustedes, yo ya soy muy fuerte porque, pues, aquí tengo a mi vampireza princesa a mi lado, que es bien chingona. Este. Es que es bien chingona. Sí, o sea, también la monedilla. Son vampiresas, tiene que ser chingona. Es que es muy fuerte la monedilla, ¿no? Entonces, creo que hasta perdió un brazo a este vato, pero ya no me acuerdo bien. Ah, ok. Sí, o sea, sí le fue muy mal. O sea, sí está muy, muy rencoroso este amigo. O sea, sí, sí tiene mucho, mucho odio en su interior. Entonces, este, hace cuenta que conquistando estas mazmorras como que, digamos que llegan al fin de, pues, sí, como potu de este juego, por decirlo de un modo porque no es un juego. Pero pueden volver a su mundo. Entonces, Yui, como ya no tiene a dónde volver y, pues, a su único hogar, por decirlo de un modo romántico, pues, es Hajime. Se hace la promesa de que, pues, cuando regresan a Japón, pues, Yui se va con él, ¿no? Sí, claro. Y, este, pues, esta es la primera parte del harem, ¿verdad? Porque, pues, ahí se va juntando Shia, que es una conejita. Este, ahí se va juntando. Como buena y se cae con harem. Sí, ya sé. Que se va juntando, este, también, bueno, ya después, posteriormente se junta la Kaori. Que se junta la amiga que se llama, creo que Shizuku, ya no acuerdo. No, este, y luego se juntan otras personas más y ta, 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 ¿no? Entonces, este, creo que hasta tienen como una especie de hija, pero no es su hija. Creo que se llama Shia. Ajá. Ah, no, Shia es la coneja. Este, ay, ¿cómo se llama? Rimia. Ay, no me acuerdo cómo se llama su niña, ¿no? Pero, este, o sea, sí, hacen como que la promesa de que todos van a volver a Japón, ¿no? Lo padre y lo chido de este, de este personaje principal, pues es que como que es fiel a sus palabras, ¿no? O sea, a mí no me importa quién tenga que aplastar con tal de yo cumplir mi objetivo de volver a casa. Porque, pues, si a mí ya me aplastaron, siendo un don nadie, ¿qué me garantiza de que ya teniendo a poder no me van a volver a aplastar, ¿no? Entonces. No, mijo, porque ya tienes poder. De todas maneras, y de hecho, posteriormente ya después, este, se entera de la verdad de por qué se dio toda esta cosa. Y, pues, obviamente te enteras, ese, por esta pendejada hiciste eso, o sea, güey, se pudo haber hablado, ¿no? Pero, pues, igual, le valió cacahuate y creo que terminó matando al mono, ¿no? Este. Ok. Porque supuestamente se habían infiltrado, digamos que, los demonios en el compita este. Sí, entonces, sí está como que muy turbio esto, porque, pues, sí ves que alguien manipuló que ellos fueran convocados a este mundo. Entonces, es así como que, o sea, ¿cómo? Hacer las mazmorras, si tiene o no tiene un efecto, o sea, o cómo, explícame, ¿no? Ajá. Entonces, como que Arifureta es todo un caso, o sea, sí tiene sus cosas jarem, ecchi, fanservice. Nada más no poder, pero sí tiene fanservice. Ok. Pero también tiene esa cosa de, no manches, o sea, ¿los timaron? ¿Los engañaron? O sea, porque, pues, convocaron un grupo como de 20 personas o 25 personas, un salón entero de clases, ¿no? Junto con la maestra. Entonces, la maestra también se siente responsable de cuidar a sus alumnos, ¿no? Y cuando se entera de que los están engañando, es así de, no manches, o sea, yo los estaba guiando para poder salir de esta y ahora me estás diciendo que a lo mejor no podemos regresar. O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué no cunda el pánico? Entonces, este, sí. Que no panda el cúnico. Sí, que no panda el cúnico. Entonces, sí está muy interesante Arifureta. Sí, no me recuerdo que tiene dos temporadas. La primera temporada yo la vi en Funimation. Ajá. La segunda ya la vi en Crunchyroll. No sé si ya está la primera temporada en Crunchy. 12 capítulos cada una. Y está por el estudio Whitehawks. Con estudio Mother. Y Azrid. O Azrid. No sé cómo se puede decir ese estudio. Este. Está muy interesante. Digo, fuera del lado del harem. Como todo bueno y se cae. Como todo bueno y se cae, claro. Está, está muy bueno este, este, este anime. Se lo recomiendo mucho. Ok, ok. Está bien. Yo voy a cerrar entonces. Creo que también cerraste tú, ¿verdad? Pues sí. Si no es que quieras que diga otro. A su onda, no, porque va a ser dos horas. Ok, dale pues. Bueno, este último creo que ya lo hemos mencionado. Pero pues son de los isekais, ¿verdad? Digo, sí hay un montón de isekais. Realmente he visto bastantes isekais. Y me di cuenta al estar eligiendo los que iba yo a decir acá. Y dije, ah, chinga, no, sí, sí he visto un montón. Pero la mayoría son comedia o con una historia muy buena. No es comedia, güey. La mayoría dije. De los que dije ahorita, sí son comedia. Pero pues hay otros que no, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, ahorita voy a hacer uno de que son isekais inverso. Porque vienen de un mundo de magia, de poderes, de reinos, de reyes demonios, de héroes, de ese tipo. Vienen a la tierra. Que pues, obviamente estoy hablando de Hatarakuma Osama. En español sería como el rey demonio trabajador. Trabajador de medio tiempo. Trabajador de medio tiempo. No, eso sería hacer en Crunchy. En Crunchy es el mal. The devil is a part-timer. O sea, sí, trabajador de medio tiempo. No manches. Nunca dice eso el título, Crunchy. Pero en fin. Ah, ya, ya, vaya. O sea, ta, ta, ta. No sé quién se los traduce, la neta. Ya, ya sé. Yo tampoco sé quién se los traduce. Consta de dos temporadas. La primera de 13 episodios y la segunda de 12 episodios. Y el argumento, pues, va más o menos de eso, ¿no? En un mundo de fantasía, sumido en guerra, bla, bla, bla. Estaba la héroe que, pues, quiso salvar a su pueblo, a su reino, a su país. Del rey demonio que, pues, en ese momento era malvado. Quería como que destruir y todo. Y, pues, en cierta parte lo logra. Hasta ahorita no me acuerdo bien cómo es que se van al otro mundo. No recuerdo. Pero se abre como que un portal en el que el rey demonio, pues, llega a la tierra. Convertido en un enclenque, digámoslo así, ¿no? Un humano enclenque. Porque realmente es bajito. Este, pues, nada fuerte en cuanto a musculatura. Nada. No es atlético. Obviamente, tampoco tiene su castillo. No es un rey. Y llega a la tierra. Entonces, va ahí y tiene que trabajar porque, pues, dice, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿cómo sobreviven los humanos? Entonces, lo que hace es buscarse un trabajo de medio tiempo en el que una chavita lo ayuda. Creo que se llama... ¿Asia? No, no, no. Creo que sí. Yo uso ese Emilio. Chijo. Ah, Chijo. Sí, sí. Chijo. Chijo Sasaki. Que es como que la que le ayuda a entrar a un... ¿Wack Donalds? ¿Cómo se llama ahí esa? Mac Ronald. Mac Ronald, ¿no? Sí, el Mac Ronald. Este es MG. Es MG Ronald. MG Ronald. Mac Ronald. Sí, Mac Ronald. Con tal de no pagarlos el copyright, ¿no? No, no importa. La creatividad ante todo. La creatividad, sí. Entonces, entra a, pues, a trabajar, ¿no? Y, pues, se convierte en un humano. Y empieza su vida normal, empieza a rentar un cuarto. En eso, pues, empiezan a llegar sus, sus, este, sirvientes. Que son como los generales del rey demonio, ¿no? El primero que llega es al Ciel, que es uno alto güerito, él. Que, pues, también se transportó con él. Entonces, él no lo pone a trabajar. Porque, pues, está como que en contra de estar en el mundo humano. Así como de cómo te vas a juntar con estos seres inferiores, ¿no? Entonces, él empieza a decir eso. Pero, pues, sí lo mantiene en el departamento como, como, como su chacha, ¿no? Sí, claro. Porque se le pasa cocinando, limpiando, aseando, todo. Y como el otro es muy perfeccionista. Es la señora de la casa. El ama de casa, ¿no? Entonces, también se la pasa limpiando y todo porque no le gusta ver sucio. Y, pues, van poco a poco en eso. Ya, pues, obviamente, la héroe, que es Emilia y usa a Emilia. Necesita encontrar al rey demonio para que, pues, para detenerlo en cualquier maldad que quiera hacer. Así que, pues, lo sigue también a este mundo. Y lo encuentra trabajando. Empiezan sus aventuras. Porque, pues, el otro es así como de, pero si no estoy haciendo nada, ¿no? Y la otra, pues, te voy a mantener vigilado, mi hijo. En eso llega uno de los, otro de sus generales a hacer su desmadrito a la ciudad. Y, pues, en este encontramos a nuestro Emo Hikikomori, este, Nini. Que es Lucifer. Que aquí en el mundo de... El buen Lucy en Japón se hace llamar Hanzo. Hanzo. Pero, pues, es un Nini, pues. O sea, él quería destruir la tierra también. A lo que tanto, este, este, Mao. O Sadao Mao, que así se hace llamar en la tierra. Que es el Devil, ¿no? El demonio, el rey demonio. Se une junto con la héroe Emilia. Pues, para detenerlo. Porque, pues, aparte también Emilia se llevó con la chavita esta. Que ayudó a Mao a entrar al McDonald's. McDonald's. Entonces se llevan, se la secuestran. Y los dos empiezan a batallar contra Lucifer. Lo derrotan. Y, pues, ya el tipo que se veía todo imponente con sus poderes y todo. Termina convertido en un Hikikomori. Pues, ya no tanto. Pues, ya no. Sí, se la pasa en la computadora haciendo nada. Que después pareciera que se va a convertir en hacker o algo por el estilo. Pero, pues, ya se la pasa encerrado en el armario. O sea, literal en el armario de donde vive Mao con Asliel. Se la pasa ahí encerrado en ese lugarcito para que nadie lo moleste. O sea, ya a Lucifer ya olvídate de que lo vas a ver batallando o lo que sea. Porque realmente ya no hace ni más. No, no. Sí, la verdad es que ese es un personaje que, digo, se auto-nerfeó. Sí, se auto-nerfeó. Porque sí llegó bien chingón aquí. Yo soy papas fritas y todos me la 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 la. Y ya después así de... Soy Lucifer. Ah, ok. No me hables. Bueno, Hanzo para los compas, ¿no? Hanzo para los compas. Así estoy ocupado porque, pues, realmente no estaba haciendo nada, ¿no? Pero sí me estaba ocupado el bato. Sí, siempre estoy ocupado haciendo nada. Claro, eso es hacer mucho, por cierto. Ajá, no, pues, pues, bueno. Pero sí, o sea, todos los personajes son muy cagados en Mao, Zama. Ándale. Y, pues, también van llegando parte de la iglesia que en ese momento, pues, Yusa era como la líder de ahí. No era la como sacerdotisa o algo, pero era la héroe, ¿no? La que se iba a encargar de derrotar al rey demonio. Sí, de ponerlo en su lugar. Ajá. Llega Susuno, que es Crestia, se llama en su nombre del otro reino. Ella es como que parte de la iglesia es un amigo, creo. En ese tiempo, no de los de Japón, porque los de Japón ya saben que se visten de blanquito y rojo. Pero esta era como que una sacerdotisa de la iglesia de donde estaba el rey demonio. Entonces llega como para vigilar a Emi que haga su trabajo, ¿no? Porque, oye, pues, tienes que derrotar al rey demonio. ¿Qué demonios estás haciendo? Porque, pues, no estás haciendo nada. O sea, estás trabajando ahí libremente, ¿no? También a ella la vigila, ¿no? Y, pues, ya en eso llega otro de los, creo que es un arcángel. Creo que sí es un arcángel. La verdad no me acuerdo bien. Sí, sí es un arcángel, ¿no? ¿Es Ariel? No, no, no. Sí, sí es Ariel. Ariel, que es en el de Cabellito Azul, que se parecía a James del equipo Rocket de Pokémon. Sí, sí se parece. Sí, sí se parece. Bueno, llega, llega Sariel. Y, pues, este vato sí quiere derrotar a Maosama. Pero, de paso, también quiere derrotar a Emi. Entonces, también como que la secuestra. Secuestra a la otra amiga. Y, pues, ahí. Pobrecita. Entonces, así como de, ¿qué hago, no? Porque, o sea, este vato también me quiere matar a mí como por. Porque estaba obsesionado con ella. Entonces, la cosa y todo. Entonces, si es la otra Emilia, pues, no puede hacer nada. Y, también creo que derrota a esta Crestia. Entonces, ahí con todo el caos que se armó. Maosama como que absorbe lo que es el miedo. O la maldad. Todo para tener ese, esa presencia. Fuerza. El poder que tenía en su mundo, ¿no? El, el, el. Sí, sí. El power up. Entonces, ya llega transformado a salvar a Emilia, ¿no? A Emilia. Así como digo, ¿qué le estás haciendo a mi héroe? Que en este caso salve a eso. ¿Qué le estás haciendo a mi, a mi waifu? Que no es mi waifu. Porque yo digo que no es mi waifu. Pero sí va a ser mi waifu. Algo así. Y, pues, la salva. Que realmente en la segunda temporada está muy chistoso. Porque llega a las Ramos. Que es una niñita que, pues, no es una niñita en sí. Pero no les voy a decir quién es. Porque, pues, ese sería spoiler. Spoiler alert. Pero realmente los hace pasar. O mejor dicho, elige a Emilia y a Maos como sus papás. Como sus papás. Entonces, a Emilia le dice mamá. Y a Maos le dice papá. Se hace una cosa extraña ahí. Porque se quedan así como de, yo no soy tu mamá. ¿Por qué le dices que soy tu mamá? Y los trata como mamá. Y cuando van a estar juntos y todo. Como una niñita, ¿no? Que sus papás están separados. Pues, así los empieza a tratar. De hecho, pasan cosas muy tiernas también con ella. Que realmente así como de. Ay, pobrecita, les Ramos. Pero luego ya te alivias. Entonces, está muy chistosa también la segunda temporada. Pero, pues, en realidad es una serie muy interesante. Para ser un Isekai inverso. Porque, pues, pierden todos sus poderes al llegar acá. Porque Emilia tampoco puede estar transformada todo el tiempo en lo que es una héroe, pues. Claro. Y, de hecho, se ve mejor con el cabello plateado. Por cierto, hagamos mención. Por cierto, hagamos mención que le queda mejor el cabello plateado. Ya ves, ya necesitamos hacer un especial de peli plateados. Oye, sí, yo creo que sí. Para el próximo podcast. Pero sí, sí. Hatara como Osama es como igual un Isekai de los chidos, ¿no? No es un Isekai en el que estás acostumbrado a ver que llegan a un mundo de fantasía. Y que el protagonista está súper fuerte y todo. O sea, aquí, al contrario, se tienen que nerfear. Porque vienen del mundo de fantasía. Vienen al mundo real. Entonces, se nerfean completamente. Y tienen que aprender a sobrellevar las cosas. Porque sí, de repente, llegan algunos como monstruos. Demonios chiquitos. Demonitos, iba a decir. Pero sí, demonitos. Unos demonitos, bebés. A tratar de atacarlos. Pero pues ellos, al no tener como que esa fuerza que tenían antes. Tienen que usar otro tipo de artimañas para poder vencerlos, ¿no? Entonces, sí, sí está muy, muy padre. Realmente. Es como que de los mejores. Hay que... Todas las recomendaciones que les hemos dado en este momento están... Están buenísimos. Veanlos. Sí, la verdad es que sí. Están muy buenos. La verdad es que sí. Todos están... Tienen su jijijijijajaja por delante. Eso que ni qué. Pero sí, la mayoría de los que les dio Artemis. Todos son de risa. Este... El mío te puede dar un poco de información. Tal vez algo de añoranza por Digimon. Ay, jureta, pues sí. Como que... Ah, maldita traición, ¿no? Pero sí, todos los de Artemis son de risa. Bueno. Sí, sí. Todos los de Artemis son de risa. Entonces, tienen de dónde escogerle. Ya les estamos dando la variación aquí. Sí. Para que no digan. Para que no digan. Pero sí. Esa sería la recomendación, Isekai, del podcast de la semana. Para que no digan que ya no hay recomendaciones aquí. Les traemos sus recomendaciones para que no digan. Ya después les daremos más Isekai porque todavía tenemos más. Sí, todavía hay bastantes. Para arriba. Hay bastantes. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Ah, pues yo creo que no. Yo creo que todo por este momento está bien. Ya después, posteriormente, en algún otro momento, les daremos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte de este video. De estas recomendaciones. Y se cae. Porque hay un chingo. Y pues nada. Yo creo que es todo por este día. Muchas gracias por acompañarnos por su comentario, like, suscripción. Acompañamiento en Twitchy, en YouTube, en donde está Puea, quiera, disponga, mande. Pero pues igual, los esperamos como cada martes y viernes en YouTube. Miércoles en Twitch, a las ocho, hora local México. ¿Que a qué hora? A las ocho de la noche. Hora local México. Próximamente con la nueva temporada de animes, pues a ver si hacemos unas video reacciones con algunos. Todavía vamos a fijar en qué animes son. Sí, para que nos puedan acompañar. Yo creo que va a ser domingo. Todavía estamos por concretar hora. Ajá. Y sobre todo, también los animes. Si tienen algún anime que quieran ver con nosotras, pues aquí, pónganlo en los comentarios. Pero sí, vamos a estar video reaccionando. Ojo que esos no van a quedar grabados, así que no los van a poder ver después. Tienen que verlos en vivo. Sí, exactamente. Pero ojalá que nos puedan acompañar. Esperemos podamos hacerlo un poquito más temprano. Pero no les aseguramos nada. Les estaremos avisando a qué hora será. Sí. Sale bien. Y por nuestras redes sociales. Efectivamente. Entonces, gracias por seguir con nosotros, mis queridos panes. Cuídense nos mucho. Matane.